CORAZONES AFINES Somos capaces de aceptar consejos propios. Pues eso te digo. Se me da genial cuando trabajo para otro. Organizo bodas divertidas, sentimentales y al final todos bailan. ¿Y tu propia boda? Para cada cosa pienso, ¿lo disfrutará de verdad mi hermana? ¿Tendrá emoción para la tía Karen? A la tía Karen le gusta emocionarse. Totalmente. ¿Por aquí? Sí. Tienes que ir a ver a tu amiga. Luna. Hola, bonita. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te lance la pelota? A por ella. ¡Adóptala ya! Lo haría. Si pudiera... ¡Y puedes! Venimos a este parque cada lunes y miércoles desde hace un mes. No seas tonta. Esa perrita te adora. Bueno, yo también la adoro. ¿No te dijeron en tu edificio que permiten perros? Lo dijeron, sí, pero yo estoy muy ocupada. Tengo clientes y la cabeza llena de perfiles, de gente y la fiesta de San Valentín. Cuando era tu cliente, ¿qué era lo que me repetías tanto? Siempre. No pospongas ser feliz. Y entonces yo te hice caso. Fui a la cita que preparaste y estoy planeando mi boda con aquel chico. Así que, como amiga tuya, te digo, no pospongas tu felicidad. ¿Me estás emparejando? ¿Somos capaces de aceptar consejos propios? ¡Adiós, cariño! ¡Adiós! ¡Mira qué carita! ¡Qué mona! ¿Don Soltero? Ese tío está en todas partes. No sé si Julie habrá visto esto. Buenos días. ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¿Has leído el artículo sobre el tío que anda diciendo que hay que quedarse soltero para tener éxito? ¿Qué? ¿Quién diría algo así? Al parecer ayuda a mantenerse ágil y ascender en el trabajo. Pues es un consejo terrible. No dejes eso por aquí. Vamos a trabajar un poco, ¿te parece? Pronto será San Valentín y tenemos mucha gente pendiente de empareja. Hola a todas. Este es Timothy Wong. Desde ahora nos ayudará con el marketing. Timothy, estas son todas. Bienvenido, Timothy. Gracias. Tengo ganas de empezar. Este es coordinadora de parejas y Wen se encarga de IT y los algoritmos. Por supuesto, esta es Julia. Es el número dos de este sitio. Tomará las riendas cuando me retire a una isla paradisiaca. Es mentira, nunca lo hará. Esto le gusta demasiado. ¿Puedes explicarle cómo trabajamos? Por supuesto. Vale, lo primero que hacemos es quedar con el cliente. Una entrevista rápida. Y el cliente de hoy es... ¿Puedo ayudar? Sí, busco a Alexis. Soy Julia Palmer. Ah, vale. Hola. Hola. Debes de ser Julia. Soy Alexis. Tranquilo, yo me encargo. Muy bien. Ah, es Timothy Wong. Espero que no te importe que nos acompañe. Oh, no. En absoluto. ¿Y decías que haríamos la entrevista en un sitio que me guste? Sí, suele ayudar bastante que estés a gusto durante la entrevista. Bueno, esta es mi cocina. ¿Os importa si trabajo mientras hablamos? Adelante. Genial. Vale. ¿Por qué buscas pareja? ¿Por qué ahora? Es Portland. Es una gran ciudad, pero... ¿También es un pueblecito? Sí. Tú encuentras con la misma gente una y otra vez. Pensé que podía probar algo que me sacara de mi rutina. Lo siento. ¿Qué es esto? Ah, arte con tortitas. El Disis es conocido por esto. Es su marca en postres. Oh. Gracias. Así que la creatividad es importante para ti. ¿Cómo describirías tu cita perfecta? Bueno, supongo que él sería... Perdona, no me refería a la persona, sino a la cita. ¿Dónde sería? ¿No quieres saber qué tipo de hombre me gusta? Muchos clientes describen a su pareja ideal y hacen que parezca que esto es... como ir de compras. Y no es así. Las citas son química. Honestamente, mi cita perfecta sería algo alejada de la comida. No me malinterpretes. Me encanta mi trabajo y estar en un restaurante, pero... No para una primera cita. Eso. Te entiendo. Esto está buenísimo, por cierto. Gracias. Vale, unas preguntas más y te mandamos el cuestionario online. Es confidencial y se guardará en nuestro sistema. Es genial. Vale. Primero, la fiesta de San Valentín es en dos semanas y necesitamos que confirmen. Enviamos las invitaciones hace un mes, así que traed a las mejores parejas que hayáis unido. Y que tengan invitación. Y las parejas más importantes, a Timothy. Lo he dejado caer en el Portland mensual. A ver si quieren saber de qué va. En fin, son historias de éxito. Los periodistas adoran las fiestas y la nuestra es en el Hotel Clinton. Canapés de Chez Martin, rosas rojas... Sí, tengo una idea, por cierto. Hay nuevos caterings. Podríamos probar alguno. Siempre nos ha ido muy bien. ¿Ha recibido alguna queja? No, es que el Hotel Clinton, los canapés, las rosas rojas... Ha sido siempre igual desde que abriste esto. Quizá la gente aprecie algo nuevo. Algo nuevo como confirmar asistencia, ¿verdad? No, aunque la gente nunca se cansará de ir a la fiesta. Bien, la fiesta no se ha roto, así que no la arreglemos. Encontraremos más pareja. Alexis, 31 años, es dueña del restaurante Thisys. 85% de afinidad con estos. ¿Qué pensáis? El algoritmo nos da una primera idea y no emparejamos por debajo del 85%, pero si tiene el 95%, recibimos una alerta en el móvil. ¿Y nunca ha habido un 100%? Una vez. Ahora están casados. ¿Por qué un sobre cerrado? La gente prefiere el misterio y por eso la primera es una cita. Ciegas, no queremos que busquen al otro online, queremos que hablen. Aquí tienes, mañana por la noche. La hora y el sitio están dentro. Su nombre es Jeremy. ¿Eso es todo? ¿Qué? Diviértete. Entonces mandamos a alguien a quien no reconozcan a vigilar su primera cita. Hola, eres... Alexis. Hola, tú debes de ser Jeremy. Yo soy Alexis. Ya lo has dicho. Ya lo he. Había química. No se produjeron silencios en la conversación. Y él acompañó amablemente al coche. No hubo beso, pero ambos sonreían. Alexis me ha escrito. Tendrán una segunda cita esta noche. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo. Uno bueno. Vamos. Mi deseo es que me sorprendan. ¡Bien! ¿Que te sorprendan? ¿Cómo? No importa. Es lo que deseo cuando no sé qué desear. Y funciona. ¿Quieres algo? Sí, por favor, vino. Voy por él. Gracias. Julia. ¡Hola, Mark! Me alegro de veros. ¿Qué hacéis aquí? Hemos estado cenando con mi socio. Ya nos íbamos, de hecho. Vendrás a la fiesta de compromiso mañana, ¿verdad? De mis mejores clientes no me lo perdería. Mis padres están encantados con las flores que habéis elegido. Son preciosas. ¿Te vemos allí? Sí, hasta mañana. Adiós. Hola. Por favor, dos cavernas de la casa. Gracias. Oye, espera un momento. Lo imagino. Es increíble. Señorita. ¡Oh, vaya! Gracias. De nada. Buen intento. Espera, espera. Lo está haciendo bien. Oh, míralo. Pobre tipo. Bueno, las cartas han jugado en su contra, pero lo ha hecho bien. A veces es difícil conectar con alguien si se está con un grupo de gente. Sí. Y bien por él, por hacerlo en persona. No como esos dos. Estoy seguro de que están hablando con aquello. O quizá estén hablando con personas ocupadas que están en otro lugar. Exacto. ¿Qué ha pasado con eso de hablar con los demás? Sigue pasando. Es solo que algunos necesitan un poco de ayuda. Un amigo, una casamentera. Las casamenteras han vuelto. ¿Ah, sí? Eso dicen mis amigos. Yo no sabía que aún existían. Pensaba que eran ancianitas que viven en pueblecitos en un musical. La mayoría, de hecho, vivimos en un apartamento de un dormitorio. Por si necesitas ayuda. ¿Asumes que estoy soltero? ¿No lo estás? Sí, pero no usaré una casamentera. ¿Por qué no? Bueno... No lo sé. Pues si cambias de idea, tienes mi tarjeta. Debo volver con mis amigas. Sí, yo ya me iba. Gracias. Papá, ¿qué estás haciendo? Van a abrir un sitio nuevo al final de la calle. El alcalde de la calle Houtor. Art, Art. Vamos, quítate ya de ahí. Como dijimos, las flores de la fiesta de Matt y Madison de hoy. Son increíbles y gracias por pedirlas a última hora. Sé que estáis muy ocupados con San Valentín y la fiesta será muy pronto. Tu jefa llamó ayer, intenté venderle algo nuevo, pero repitió lo que el año pasado, exactamente lo mismo. Y que el año anterior y el anterior a ese, rosas rojas y hipzófila, sí, lo sabemos, le encanta. Es un clásico. Ya, la fiesta entera, son todo clásicos. Bueno, cuando estés al cargo podrás cambiar todo lo que quieras. Y pediremos las rosas en unos días. Y entonces beberemos litros de café para tenerlo todo a tiempo. ¿Seguro que no necesitáis ayuda para la temporada? Bueno, ¿recuerdas lo que pasó la última vez? Fue un desastre. En fin, se necesita un tipo de persona en particular y no creo que exista. Bueno, ojalá tuviera tiempo para ayudaros, pero intento demostrarle a Elizabeth que soy perfecta para llevar la empresa. Muchas gracias, cariño, pero a tu padre y a mí no nos asusta el trabajo duro, así que... Hola, ¿puedo ayudarte? Hola, soy Daniel, su nuevo vecino. Abriré un centro de adopción de mascotas al final de la calle. Quería presentarme. Ah, adopción de mascotas. Hola, soy Art. Pasa, pasa. Esta es mi mujer Bárbara... Hola. ...y nuestra hija Julia. Hola. ¿Qué tal? Hola. Oh, ¿os conocéis? Sí. Bueno... Bueno, podría decirse que nos conocimos en una fiesta. Soy Julia, por cierto. Daniel. Así que, adopción de mascotas. Sí, sí, esos animales son mi proyecto. Bueno, y también el de muchas otras personas, o eso me gustaría. Pues, espero que tengas suerte con tu proyecto. Sí. Bueno, Daniel, te llevaremos unas flores más tarde. Invítala a casa. Ah. Bueno, bueno, gracias, pero... No, déjalo, lo van a hacer de todas formas. Digas lo que digas. Vale, las flores traen suerte. Encantada de conocerte. ¿Por qué no volvemos al trabajo? Ah, de acuerdo. Encantado también. Adiós. Entonces, ¿tus padres llevan una floristería y tú eres casamentera? ¿Hay alguna relación? Sí, verás. No soportamos ver a la gente sola. Eso nos viene de familia. En fin, si pasas un rato aquí, lo idóneo es encontrar pareja. Ya sabes, no hablo de ti, claro. Yo me refería a que buscar pareja así no me va. ¿Eres de los que esperan descubrir algo inesperado? Sí. Bueno, tienes mi tarjeta. Diles a tus padres que los veré por aquí. ¡Qué buen trabajo con Alexis y Jeremy! Sí, me alegro por ellos. ¿Has notado algún cambio en la clientela? Porque antes nos anunciábamos como algo lujoso. Sí, lo que resultaba muy limitador, por cierto. Pero ahora competimos con apps y web de citas. En fin, lo importante es ayudar a Timothy a mejorar el departamento de relaciones públicas para atraer a nuevos clientes. Sí. Deberías considerar la propuesta de Gwen de actualizar el algoritmo. Hablaremos de eso tras la fiesta. Me parece bien, si queréis... ¿Estáis ocupadas? Tengo algo que me gustaría enseñaros. Las startups en Portland. Genial. Un buen titular. Esto es lo que llamó a mi atención, la cita de este tío. Si desean tener éxito en la vida, definitivamente deben seguir solteros. Don Soltero. Consíguele una cita. Exacto. Si consiguiéramos encontrarle pareja, la publicidad se haría sola. No parece que quiera una cita. Quizá, pero Timothy tiene razón. Es publicidad que no se puede comprar. Lo conseguiremos. ¿Y mi preciosa esposa? ¡Hey! Estás aún más guapa que esta mañana. ¿Julie? Colin, ¿a dónde vais? A cenar. Estamos de celebración. Ah, sí. Oh, sí, lo estamos. Ahora te diré por qué. Nos vemos. Toma. Gracias. 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 Oh, estáis guapísimas. Gracias a ti. Sí, me alegro de verte. Gracias a ti. Ah, feliz compromiso. Gracias. Gracias por venir. Por supuesto. Tus padres han hecho un trabajo genial con las flores. Les encantará oírlo y este sitio me gusta mucho. ¿Cómo lo habéis conseguido? Matt y su socio son ahora los dueños del edificio. ¿Sois los dueños del edificio de Indianport? Sí, así es. ¿Qué? De toda la vida mis padres han venido a fiestas y bodas aquí. Es un clásico. Dios mío. Es la tía Karen. ¿Esa tía Karen? Yo también. ¿Sabes? Es genial, pero me va a atrapar para siempre. Iremos a buscarte. Vale. Sálvate. Sí, es rato. Guau, hola de nuevo. Vaya, con esta ya van tres veces. ¿Cómo llamarías a esto? Dejémoslo en mera coincidencia. ¿El novio o la novia? Matt y yo somos socios. Ah, con que tú eres el socio de Matt. Por eso estabas en la cena el otro día. ¿Sabes? He leído un artículo sobre ti. Parece que tienes algunos consejos para emprendedores. Ah, quédate soltero. Sí. He recibido un e-mail o dos para decirme lo equivocado que estoy. Bueno, un poco sí. ¿Solo un poco? Verás, yo entiendo lo que dices. Llevo soltera mucho tiempo porque me he concentrado en mi trabajo. ¿Una casamentera soltera? No tenía ni idea. Bueno, en casa del herrero cuchara de palo. Eso es lo que dicen. Ya sabes. Escuchad todos. ¿Nos prestáis atención? Antes de nada, Matt y yo queremos agradeceros que hayáis venido. Quiero a esta mujer. Es un honor casarme con ella y espero estar a la altura. Deberías estar orgullosa. Vivían a dos manzanas, incluso iban al mismo café y nunca se conocieron. Tenían un 91% de afinidad. ¡Oh! ¡Os habéis conocido! Daniel es mi mejor amigo. Tengo algo para ti. Oh, no tenías que hacerlo. Pero lo hemos hecho. Y es una consulta gratuita con la mujer que hizo que nos conociéramos. Julia, ¿tu nuevo cliente es...? Don Soltero. Oh, buenos días, Elizabeth. ¿Va todo bien? En París hace frío en febrero, ¿verdad? Anoche Colin me llevó a cenar y me dijo que ha conseguido el trabajo de sus sueños, enseñar psicología en la Sorbona. Es fantástico. Sí lo es, pero no veo cómo podría ir con él. Hay mucho aquí. ¿Espera ir con él para mudaros? No. Bueno, quizá. Estaba pensando en ayudarle a instalarse y ya encontraríamos el modo de organizarnos. Elizabeth, debes ir a París. La fiesta casi está. Y don Soltero tiene una consulta gratis gracias a unos antiguos clientes. Me reuniré con él esta noche. ¡Oh, vaya! Y si juego bien mis cartas, haré que venga a la fiesta de San Valentín con pareja. Podría tomarme una semana, unas pequeñas vacaciones. Perdona, ¿podrías decirlo otra vez? Lo sé. Nunca me cojo vacaciones. Y yo nunca te había oído pronunciar esa palabra. Bueno, volveremos para la fiesta de San Valentín. No podemos perdérnosla. Pero es en diez días. Controlado. Lo tengo todo perfectamente controlado. Pero bueno, qué cosa más bonita. Hola, de mis padres. Enhorabuena. Gracias. De nada. Es Luna. Hola. ¿Qué haces tú aquí? ¿Os conocéis? Sí, está siempre en el parque al que salgo a correr. No sabía que eran tus voluntarios. Sí, necesitamos ayuda después de sacar a unos perros callejeros de un refugio. Parece que le gustas. Seguro que le encontráis un hogar fabuloso. Qué bonita eres. ¿Te interesa adoptar un perro? Ah, sí, pero no. Me encantaría, solo que no estoy preparada. Oh. ¿Qué es lo que te frena? Ah, cosas. Pero no nos centremos en mí. Escuchad, Matt y Madison subieron tu foto y tu nombre al pagar por la consulta, pero el proceso incluye una entrevista y un cuestionario online. Ah, ¿ves? Nunca me han gustado esas cosas. Sé que Matt y tú tenéis una empresa de software. ¿Rellenar un formulario online es demasiado? Pues sorprendentemente sí. Bueno, para acceder al servicio vamos a tener que hacer... Espera, aún no estoy seguro de querer usarlo. Oh, vale. No te haré perder el tiempo. Tengo experiencia en eso. Si no te sientes preparado para una cita, no es el momento. Bueno, no es que no me sienta preparado, solo he perdido la práctica. Hace tiempo que estoy... ¿Soltero? Sí, sí, algo así. Pues ahora que tienes tu proyecto montado y en marcha, ¿no te parece que quizá tengas más espacio en tu vida? Nunca lo había pensado así. Vale, ¿qué tal si hacemos esa entrevista? Iremos a un sitio que te guste y te haré unas preguntas. Si no recuerdo mal, creo que otro de tus consejos será conquistar... Ah, ya, conquistar tus miedos, pero yo no tengo miedo. Ah, demuéstralo. ¿Qué es lo que te gusta de este sitio, concretamente? Hace que me sienta productivo. El trabajo para levantar la compañía de software lo hice aquí y cuando lo vendimos conseguí los recursos para ayudar a otros con sus proyectos, negocios, beneficencia, hobbies... Así que te atrae la pasión de otra gente. ¿Te pasa también en tu trabajo? La pasión se la dejo a ellos. A mí me gusta ayudar a la gente. Ya sabes, las ayudo a darse cuenta. Gracias. Gracias. Bien, háblame ahora del Centro de Adopción de Mascotas. ¿Por qué? Te ayudo. Gracias. Bueno, pensé que si quería ayudar a otros, podría también empezar un proyecto que me apasionara. Y me encantan los animales. Ahí tienes el porqué. Bien, y ahora normalmente es cuando pregunto por qué quieres tener una cita. Bueno, cuando pienso en eso, me acuerdo de Matt. Nunca antes lo había visto tan feliz. Soy el único de mi grupo de amigos que no tiene pareja. ¿Te sientes presionado? No, no. Solo creo... Verás, a veces pienso que puedo haberme equivocado, ¿sabes? Quizá me esté perdiendo algo. Bueno, ya solo queda rellenar el cuestionario online y entrarás en nuestro algoritmo. ¿Cuánto te fías de ese algoritmo? ¿Tú también estás ahí? Yo fui uno de los primeros casos de prueba cuando empezamos a usarlo. ¿Y nunca te has casamenterado? Vaya, creo que no existe ese verbo. Pero no, no salimos con nuestros clientes. Ah, ¿es malo para el negocio? Recibirás el cuestionario para que lo rellenes. Cuando quieras. ¿Elisabeth está de vacaciones? Nunca ha cogido vacaciones. Correcto. Tengo que demostrar que puedo con esto en caso de que decida mudarse. Así que tenemos mucho trabajo y lo primero es lo primero. Haremos cambios en la fiesta. ¿Te refieres al catering? Elegiremos los canapés. También las flores y estaba pensando en cambiar de sitio. ¿También quieres cambiar de sitio? ¿Diez días antes? Sería posible enviar un mail a los invitados para poder asegurarnos de que todos saben que el sitio ha cambiado. Tardaría diez minutos. Genial. Hay un sitio en el edificio de Evenport que es fantástico. ¿Y conseguiremos ese espacio? Sé cómo hacerlo. Ahí están. Hola. Hola. Vale. Cuéntame, Jules. ¿Cuál es tu presupuesto? Bueno, eh... Vendido. ¿Qué? ¿Cómo? Danos una pequeña fianza y el sitio es tuyo. Espera, no podéis cederme este espacio gratis. ¿Por qué no? Has hecho mucho por nosotros. Déjanos hacerlo. Gracias, muchas gracias. No es nada. Se nos hace tarde para la clase de baile. Perdonad. ¿Alguien se apunta? Ah, en otra ocasión. De acuerdo. Vamos. Parecen tan felices. Sí, creo que de verdad lo son. Muy bien, digamos que relleno ese formulario. Después me metes en el sistema, me emparejas con alguien y ya está. Básicamente. ¿Te da miedo no poder seguir dando tu consejo de solterón empedernido? ¿Y a ti cómo te va? No soy yo quien ha recibido una consulta gratis, pero entiendo perfectamente que tengas miedo. No tengo miedo. Me refiero a que si no quieres ir para mantener tu reputación... Sé lo que estás haciendo. ¿Ah, sí? Pues piensa que aquí todos ganan, tú te llevas una cita y alguien se divierte viendo eso que haces con las cejas. ¿Eso que hago con las cejas? Sí, ya sabes. Está bien. Vale, lo rellenaré. Genial. Ya está en tu email. Espera, déjame ayudarte. ¿Preparado? Sí. Uno, dos, tres. Ya está. Gracias, cariño. Toma, la mejor del ramo. Estas son para los clientes, no para mí o para mamá. Nadie se las merece más que vosotras. Bueno, gracias, pero compites contra mayoristas y floristas online, papá. ¿Podrías dejar de preocuparte por nosotros? Tenemos mucho trabajo. Demasiado. ¿Qué significa eso? Nada. Papá. Vale. No sé qué va a decir tu madre, pero he estado pensando en hacer cambios. Yo creía que el plan era... No, no, el plan no ha cambiado. Seguiremos aquí hasta que nos retiremos. A tu madre le encanta esta tienda, a ti también, y seguiré haciendo esto. Solo estoy algo cansado. Ah, papá. Oh, no sabía que ibas a venir. Sí, ¿habéis pedido las flores que Elizabeth quería para San Valentín? Iba a hacerlo ahora. Vale. Ni rosas rojas ni gipsófila. Este año quiero algo más. Oh, me encanta. ¿Verdad? El rojo, el blanco y todo ese rosa. Una mezcla de rosas pequeñas y grandes, todas juntas. Vale. Perdona, ¿Elisabeth no tendrá algo que decir? Bueno, me ha dejado al cargo, así que yo digo que las mezclemos. ¿Crees que como organiza bodas es muy fácil, pero es una locura? Solo puedo imaginarlo. Sí, piensas. Boda, una gran fiesta. Entonces ves que es una gran fiesta, tan grande que tiene ensayos. ¿Por eso dice Madison que tome clases de baile? A Madison le encanta bailar. Y las clases son divertidas. Oye, deberías venir. Trae a una de tus citas. Vale. Ya he rellenado el cuestionario online. Y harán muchas preguntas. Sí, da un poco de miedo, ¿verdad? Y seamos como seamos, exponernos así es terrorífico. Terrorífico es una palabra muy grande. ¿Por qué decís que tengo miedo? En tres años has salido con tres mujeres y solo has llegado a la cuarta cita. Tenía mucho trabajo vendiendo la compañía. Estaba ocupado. Sí, estabas construyendo una personalidad de soltero. Si eso no huele a tener miedo, ya me dirás. Huele a estar centrado y motivado. Sí, claro. Lo pillo. Chicos, a jugar al escondite. Yo no me escondo. Meto la información y ajusto las ecuaciones que emparejan los datos al actualizar el cuestionario. ¿Hemos publicado que trabajamos no solo de forma online, sino también personal? Sin duda tendríamos que publicitarlo, pero ahora empecemos. Empecemos. Daniel, 30 años, emprendedor tecnológico, ayuda a gente con startups, le encantan los animales, tiene muy buena conversación y es encantador. ¿Qué tenemos? Tenemos un 85% con Catherine y un 87% con Tam. Creí que habíamos emparejado a Tam. Oh, así fue, pero no funcionó y la pusimos de nuevo en el sistema. Vale, solo he visto a Tam una vez, pero creo que pueden congeniar. Es avispada y lista y Daniel necesita a alguien que le siga el ritmo. Él es divertido y muy lindo. ¿Qué tal Sara? Ah, enseña ciencias políticas y no la describiría como divertida. René. A René le encantan los animales, escribe poesía y hace monólogos a veces. Solo tiene un 75% de afinidad. Elizabeth dice que no hay que bajar del 80%. Claro, pero si solo nos fiamos del algoritmo, seremos como las otras webs. Y Elizabeth no está, corremos un pequeño riesgo. Además, nos dará información sobre si deberíamos bajar el umbral, ¿vale? ¿Dónde es la cita? ¿El barco museo del río? Tom. ¿Clase de astronomía? Hola, Luna pequeña. ¿Qué es esto? Mira, ¿te gusta? ¿Te gusta qué es? Sí, sí. Qué bonita eres. Sí, cógelo. ¡Cógelo! Me alegro de verte. Hola, sí, tengo información sobre tu cita de esta noche. Ah, ¿y quién es? Solo te diré que se llama René. Son citas a ciegas, así tenéis algo de lo que hablar. ¿A qué se dedica? Tendrás que preguntarle. ¿Y cómo voy a reconocerla si ni siquiera sé cómo es? Las fotos pueden decepcionar y la sorpresa es muy importante. Tú ve al sitio. Ella llevará un sobre. Es una clase de astronomía en el parque Waterfront. Abrígate y pasadlo bien. Qué fácil es decirlo. Tú no tienes que ir. Yo he perdido la práctica. Luna, dile que estará bien. Está bien, aprecio el voto de confianza. Pero bueno, ¿tú dónde estarás esa noche? No te preocupes por mí. Ve y pásalo bien. Oh, y sí, encantador. Vale. Y Febrero nos ofrece una de las constelaciones más románticas del cielo nocturno, Casiopea. Una de las más brillantes. Hola, ¿tú eres René? Daniel. Hola. Hola. Encantada. Lo mismo digo. Vaya, esto es… Es increíble. Y Casiopea, al aproximarse a esta constelación de aquí, Cepheus, tienen una historia de amor que deberíais conocer. Ahora, Casiopea… Casiopea… Ahora que tenemos el sitio y las flores más baratas, hay más dinero para la fiesta que el año pasado. Eso sería genial si no fuera porque muchos invitados están anulando. Y cuando les pregunto por qué, me dicen que es la misma fiesta de todos los años. Sí, he pensado en eso. Solo hemos invitado a los que han tenido éxito las parejas. Y si invitásemos a todos los clientes, los que consiguen pareja y los que no. Bueno, ¿crees que a Elizabeth le gustará? No lo sé. ¡Guau! Es increíble. Es una buena forma de pasar la tarde del sábado. ¿Dónde encontraste este sitio? Bueno, Elizabeth dice que tenemos que encontrar clientes interesantes. Así que empecé a mirar cuentas de artistas locales en Instagram y… ¿Ya estamos trabajando? ¡Guau! Es genial. Me gusta. Gracias. Di clases de pintura en la universidad. Sí. Yo no las di. Cero clases. Bueno, podemos cambiar los cuadros de la oficina. No, este no lo vamos a poner. Tendrías que colgarlo. ¿Dónde trabajáis? En una empresa de citas. Sí, sigue existiendo. Siempre es la siguiente pregunta. ¿Sabes? Lo he pensado muchas veces. Pues estás de suerte. Vale. Gracias. ¿Qué te apetece hacer? Hay una cata de chocolates. Deberíamos conseguir algo para la fiesta. ¿Vienes? Espera, ese es… Por Lan, la gran ciudad pequeña. Daniel, hola. ¿Qué tal la noche? Sí. Estuvo bien. Divertido. René es muy agradable, solo que no congeniamos. Oh, no. Lo siento. No. Tenía todo el sentido sobre el papel. Ya sabes, las primeras citas son raras. ¿Raras? ¿Cómo? Bueno, nunca sabes de qué hablar. Pero aún así fue agradable ir. ¿Estás dispuesto a hacer otro intento? Sí, lo pensaré. ¿Qué haces ahora? Hay una cata de chocolate en la que quería parar a coger muestras para ver si nos sirven para la fiesta de San Valentín. Deberías recibir una invitación, por cierto. Yo siempre voy a donde haya chocolate. Verdad. Yo digo no a las fiestas sin chocolate. Dame tu cuadro. Lo guardaré con el mío. ¿No quieres venir? Es que tengo cosas que hacer. Deberíais ir a la cata de chocolate. Pero el e-mail decía que tenía un sitio de sobra. Para vosotros. Pasadlo bien. Adiós. Bueno, pues a por el chocolate. Hola. Bienvenido. ¿Su nombre? Sí, Julia Palmer. Y este es Daniel O'Connor. Él no está en la lista. ¿Algún problema? En absoluto. Pueden empezar en la estación de chocolate con frambuesa. Genial. Vaya. Me alegro de venir. Hola a todos y bienvenidos a nuestra experiencia chocolatera de San Valentín. O como nos gusta llamarla, el paseo romántico. ¿Así que el paseo romántico? Sí, creo que venía en el e-mail. Solo lo leí por encima. Vale. Asociamos el chocolate al amor porque el chocolate provoca en nuestro cerebro lo mismo que enamorarse. No tengáis problemas sin tomaros de la mano durante el recorrido. ¡Feliz cata a todos! Por favor, pasen por aquí. Muchas gracias. Me hiciste un montón de preguntas, pero no sé nada sobre ti. Perfecto. Funciona así. Trabajamos como los terapeutas, salvo que no tenemos título y contamos tus secretos a todos. Oh, genial. No, en serio. Pasen a la siguiente estación. Bueno, crecí aquí, en Portland. Me encantan la lluvia, los puentes y la gente. Buenísimo. Sobre todo, la gente sincera y con sentido del humor. Y tus padres tienen una bonita tienda. Sí, me encanta. Y ver a la gente entrar y comprar un ramo que exprese cuánto quieren a alguien o cómo se sienten, eso es algo que siempre me ha emocionado. ¿Y por eso lo de emparejar gente? Pasen a la siguiente estación, por favor. Vale, sí, quizá es posible. Supongo que yo uso algoritmos y mis padres, Caléndula. Me inspira a ver cómo trabajan juntos y siguen enamorados. Mis padres se separaron cuando era niño y ahora están jubilados y viajan mucho. Me costó un poco de tiempo entender que hay personas que siguen juntas. Es más común de lo que crees. La gente cree que enamorarse es solo felicidad, pero hay que trabajarlo. Bueno, pueden pasar a la siguiente estación. Vale. Bueno, ahora lo sé. Y habré arruinado algunas relaciones en el proceso. De todo se aprende, ¿verdad? Vaya que es bergamota. Azúcar glas. ¿Qué? Tienes un poco. ¿Puedo? Por favor. Espera, un poco más. Ya está. Vale. Si no es suficiente chocolate para tu fiesta, estoy en shock. ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto es para mí? ¿Qué? ¿Esto es para mí? ¿Te apetece? Oh, no, no, no deberíamos. Ya, bueno, supongo que no. Y en la calle doblemente no. Siento que no funcionará con René. Ah, está bien. Pero si las citas fueran como esta noche, sería más divertido. Aunque esto no era una cita. Claro, entiendo lo que dices. La gente se presiona mucho en la primera cita y lo mejor es no tener expectativas. Sí. Bueno, el lunes por la mañana, ¿podrías venir? Intentaré encontrarte otra cita. Sí, claro. Allí estaré. Gracias. Sí. Sí. Introduzca el nombre del cliente. Bien, ni siquiera Don Soltero pudo resistirse. Esperaba que... ¡Eh, aquí estás! Hola. Esta es la idea que he tenido el fin de semana. Elizabeth está ilusionada con lo de Don Soltero, ya sabes. De acuerdo, pero creo que es un poco prematuro. No nos precipitemos. Solo quería adelantar algunas cosas para cuando por fin la encontremos pareja. Es un gran esfuerzo, pero vamos a centrarnos en San Valentín. La fiesta será pronto y... Ah, perdonad. Espera, por favor, déjame explicártelo. Mira, ya veo por qué a tu empresa le interesa usar mi... No es la empresa, solo es un empleado demasiado entusiasta. No importa. Entiendo que te sientas utilizado. Mira, he venido para deciros que no necesito esto. Gracias por intentarlo. Ha sido divertido, pero... No, gracias. No, gracias. ¿Y el pan? Si pudieros enviaría cajas enteras de pan parisino. Me alegro de que lo pases bien. Y, Colin, dime, ¿cómo está? Bueno, hemos encontrado un pequeño apartamento listo para cuando empiecen las clases. Era perfecto. Demasiado perfecto. ¿Pero qué voy a hacer aquí? Ya lo descubrirás. ¿No? ¿Cómo va la organización de la fiesta? Sigue en marcha. Mucho más de lo que imaginas. ¿Han confirmado el sitio? Sin problemas. Genial. ¿Y las flores? Controladas. Te van a encantar. ¿Y todo lo demás va bien? Sí, sí. Cuando vuelvas habrá sorpresas, pero... Timothy me ha enviado una idea del anuncio. ¿Lo imprimí? Sí, ojalá no lo hubiera hecho. ¿Le hemos encontrado pareja a don soltero? Él es... Seguimos intentándolo. Es nuestra prioridad. Llevémosle a esa fiesta con una pareja para que la prensa pueda darle bombo. ¿Quieres que lo llame? No, no, no. No, lo tengo. Pásalo bien. Nosotros nos encargaremos. Vale, hasta pronto. Adiós. ¿No le has dicho nada de los cambios que has hecho? ¿O de Daniel? La fiesta saldrá mejor que nunca y una vez que lo veas se dará cuenta. En cuanto a Daniel, aún no he terminado con él. Espero que sepas lo que haces. Lo sé. Venga, hagámoslo. Vamos a abrir la lista de invitados. ¿Qué podría pasar? Les buscamos pareja a todos y dejamos que los bloggers y la prensa hablen de nosotros. El presupuesto nos da. Yo digo que sí. Genial. Gracias. ¿Crees que te utilizaban para darse publicidad? Estaría más enfadado si no supiera que están haciendo una labor social. Don Soltero encuentra pareja. Lo veo. Aún así me sorprende de Julia. A mí también. Lo gracioso es que yo fui a verla porque la noche anterior estuvimos juntos y... Espera, ¿tuviste una cita? Bueno, no. Fuimos a una cata de chocolate. Estuvo bien. Mucho mejor que la cita que me prepararon. Entonces el problema es que sientes algo por ella, pero no por las citas que te prepara. Yo no he dicho nada de eso. Prácticamente lo has dicho. Mira, vamos a seguir con lo del centro de adopción, ¿vale? Necesitas encontrarle un nombre. Tengo uno. ¿Sabías que solo en dos semanas le hemos encontrado un hogar a doce perros? Trece. Porque me he enamorado de Ted. Y Madison dice que tenemos sitio en nuestras vidas. Eso es genial, tío. Enhorabuena. Gracias. Hola, ¿y papá? En el banco. ¿Estás bien? Pareces un poco... Siempre lo arregláis todo regalando flores a cualquiera. No, hija, no a cualquiera. Por cierto, ya hemos hecho lo que pediste. Compramos las flores y te aseguro que estarán fantásticas. Eso espero. El otro día perdí a un gran cliente. No era técnicamente un cliente, pero iba a serlo. Ahora Elizabeth irá a una fiesta irreconocible que creí que sería buena idea, pero... Tú siempre has sido maravillosa y Elizabeth lo sabe. Gracias. ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Lista? ¿Estás bien? Sí, bien. Sabes, esta temporada va a acabar conmigo. Ya no somos tan jóvenes como antes. A tu padre le encanta este sitio, pero yo me pensaría venderlo. ¿Has hablado con papá de eso? No, no. No, 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 no. He vuelto. ¿Qué tal en el banco? Estupendo. Vamos bien este mes. Todo marcha. Bien. Oh, cariño. Toma. Sí, mamá ya lo ha intentado. Voy al trabajo. Solo he parado un momento. Pero, pero, pero... Las flores iluminan una habitación. La luz trae la felicidad. Y la felicidad trae suerte. Tiene razón. Gracias, papá. Bien, chicos. Genial. Bueno, ya es oficial. Sí, por fin tiene un nombre. Mi proyecto. Muy bonito. Sigue esperando. ¡Oh, la luna! Oh, nadie se ha enamorado de ti, pequeña. Gracias. Oh, hola, bonita. ¿Cómo estás? Bueno, no parece que nadie le guste tanto como tú. Soy terriblemente encantadora. Oye, la imagen que viste fue algo que bocetó un empleado novato. Y para compensarte, te ofrezco más tiempo con nosotros. ¡Gratis! ¿Queréis que Don Soltero encuentre pareja por la publicidad? Bueno, voy a ser totalmente honesta. Eso es lo que quiere mi jefa, pero yo solo intento demostrarle que puedo llevar su negocio. Es mucha honestidad. Es lo justo. Tú fuiste honesto en tu entrevista. Estoy aquí para ayudar y tú dijiste que te sentías listo para tener una cita. Puedo ayudar y me gustaría hacerlo. Bueno. ¿Quieres ir a por todas, eh? ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Puedes contar conmigo. Si quieres crear tu propio negocio, te ayudaré. Oh, no, no. No quiero competir con lo que Elizabeth construyó. Al menos eso creo. Vale. Si puedo ayudar, dime cómo. Vuelve. Déjame encontrarte una cita. Además, he preparado una superfiesta de San Valentín. Vale. Volveré. Con dos condiciones. La primera es que si conozco a alguien gracias a vosotros, no podéis hacer publicidad con ello. Estoy de acuerdo. ¿Y la otra? La segunda es que por lo menos te plantees que estás lista para adoptar a Luna si yo voy a un par de citas. Yo, no sé. Plantéatelo. Tú piensa en ello. ¿Qué tal esto? Visitaré a Luna todos los días hasta San Valentín y luego decidiré. Y yo intentaré no cerrarme en banda cada cosa que me propongas. Trato hecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ve a la recepción y regístrate. Él tendrá un sobre como el tuyo, así que sabrás quién es. Genial. Claro. Vale. Bien. No te ajobies. Tranquila. No, sí. Lo sé. Seguro que no puedo ver al menos una foto. Te prometo que te va a encantar. Es muy guapo más guapo de lo que debería estar permitido. Vaya, eso es muy guapo. Y no sabría decir si sabe lo guapo que es. Si lo sabe, no se le nota nada. Bueno, te prometo que es... genial. Ahora sigamos con esto. Según tu cuestionario, hace tiempo que no tienes citas. Sí. No sé, volver a tener citas es como exponerme a sentir todo eso otra vez. Así es. Y es un acto muy valiente. Toma, disfrútalo. Es esta noche, a las ocho. Vale. Hola, buenas. Sí. ¡Eh! Hola. Oye, ¿has visto este perrito? Justo a tiempo. Qué bonito. Tengo la información para tu cita de esta noche, pero ¿qué es eso? Oh, Henry, Julia. Hola. Hola. Encantada. Igualmente. Henry vino a verme después de que una clase de fotografía le inspirara para un negocio. Oye, haz lo que él te diga para abrir o expandir tu negocio. ¡Guau! Bueno, me encanta la fotografía. Daniel me hizo las preguntas necesarias. ¿Y son cuántas? ¿Diez? Sí, sí, sí. La primera es, ¿por qué usarías lo que quieres expandir? Y la segunda, ¿qué recursos tienes? Cosas así. Yo quería reunir gente. He dado clases de fotografía. ¿Pillas la idea? Sí. ¿Y qué regla es la de quedarte soltero? No es exactamente una regla, es un consejo que doy a veces. Yo también leí el artículo. Le dije que era un consejo horrible. Entiendo lo de la dedicación, pero... Exacto. Vale, está bien, dejaré de dar ese consejo en concreto. El caso es que ahora Henry organiza eventos, bodas, lo que sea, y lo he encontrado para sacar fotos de todo. ¿Quieres probar? Pues claro que sí. Las fotos son geniales. Sabes, doy una fiesta de San Valentín. ¿Estás libre esa noche? Totalmente. Corregiré la exposición y cambiaré el decorado. Genial. Y siempre buscamos nuevos clientes, por si te interesa. Oh, conseguir pareja. ¿Hay algún modo de intercambiar fotos por esto? Regla número seis. Intenta siempre intercambiar servicios. De acuerdo, claro. Siempre y cuando a Daniel no le importe traer a estos pequeños, podemos conseguir que adopten muchos más. Me apunto si tus animales van. Solo diez preguntas, todas centradas en cosas positivas. Es bueno pensar en ellas. Estoy impresionada. Gracias. Sí. La primera pregunta es, ¿por qué utilizarías tus servicios para buscar pareja? No lo haría. Ah, es complicado. Bueno, no lo haría ahora mismo. No, sabes, he tenido parejas que han funcionado. En serio, una vez casi me caso. Ah, casi. Sí, me lo propuso, dije que sí, mis padres dieron una fiesta de compromiso, vinieron mis amigos, pero él llegó tarde. De hecho, llegó muy tarde. Y se la perdió. ¿Tenía alguna excusa? Su excusa fue que en realidad no quería casarse. Vaya. Sí. Sí, me dolió. Pero ya sabes, pasó el tiempo. Y quise saber si podía ser feliz estando yo sola. ¿Y puedes? Totalmente. Sí, a eso me refiero. Ya sabes, estar soltera es genial. Hago mis propios planes de vacaciones. Paso la tarde en pijama si quiero. Exacto. Me gusta saber que puedo estar bien conmigo misma. Pero algunas veces... Es bonito ir de la mano con alguien. Tu cita. Aquí está la información. Se llama Chloe y es todo lo que te voy a contar. ¿Las primeras citas son más fáciles? No. Pero gracias. Pueden ser muy divertidas. Descubres historias de otras personas. Pásatelo muy bien. ¿Y quién me espiará esta noche? ¿El chico de tu oficina? ¿Lo viste allí en tu otra cita? No se le daba bien pasar desapercibido. En serio, ¿hoy me vas a espiar tú? Yo tengo otra cita que supervisar. Gracias, pero... Diviértete. Gracias. Sí, fantástico. Siempre hemos soñado con visitar un sitio como eso. Hola, desde mi oficina han reservado una mesa para dos. Los de las citas. Sí, mesa para dos con una visión clara de otra mesa de dos. No le mentiré, estoy intrigadísimo. Lo oímos a menudo. ¿Vendrá su asistente? Timothy. No, él está vigilando otra cita. Gracias. ¡Julia! Hola. Hola. Lo que seguí. Siempre he querido ir a vigilar citas y ver cómo funciona. Hola. Vamos a la mesa espías. Genial. Por aquí. Gracias. Pues normalmente suelo esperar a que la pareja llegue y entonces... ¿Qué? ¿Qué pasa? Son Daniel y Chloe. ¿Cómo es posible? No lo sé. Timothy. Hola, Timothy. Estamos en el restaurante equivocado. Lo sé, lo siento. Me equivoqué, Benzita. ¿Nos cambiamos? No, no, no. Tú quédate ahí. Ya veremos qué hacer. Es un poco raro conocer a una desconocida, especialmente si tienes un 91% de afinidad. Oh, pues yo creo que es divertido y misterioso. ¿Qué deberías saber? Bueno, a ver, soy artista y me encantan los perros y... Entonces ahí estamos de acuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Va a todo bien por ahí? Sí. ¿Cómo decides si la cosa está funcionando bien? Lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Se están riendo, eso es buena señal. Hacen buenas migas. Oye, ¿crees que puedes encargarte de esto tú sola? Claro, ¿estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Gracias. ¿No vamos al parque de los perros? No, no. ¿Estás evitando a Daniel? No, no. ¿Por qué? Es un cliente. Según los informes, lo pasó bien anoche. Es un cliente con el que has pasado mucho tiempo. Matt me dijo que habéis salido. Me ayudó con un asunto del trabajo. ¿Qué? Es verdad. Está bien que te guste. Aunque sea un cliente, es más complicado, claro, pero... Está bien. No tengo que convenceros, lo hará él. Admito que me gusta pasar tiempo con él. Y admito que quizá eche de menos sus citas. Lo que está, bien. Pero soy una profesional y seguiré siéndolo. Podemos hablar de otra cosa. Venga, por favor. Clases de baile. Matt y yo iremos esta noche. Seguro que te gustaría. ¿Tú crees? Sí. En fin, no sé. Voy a hacerlo. Te voy a decir a la cara tus consejos. No pospongas la felicidad. No pospongas la felicidad, vale. Me gusta bailar. Genial, a las siete. Te mando a la dirección. De acuerdo. Verás, revisando las invitaciones, he visto que no hemos actualizado a mucha gente en el sistema. ¿A qué te refieres? Actualizamos el cuestionario cada dos años. Preguntas, información, pero no volvemos a entrevistar a los clientes que no están en el sistema. Y algunos tienen malos resultados. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? Podríamos hacer una prueba con algunos clientes. Úsame a mí. Yo responderé y compararemos con mi antiguo cuestionario a ver si cambian los resultados. Además, así conocerás el proceso de las entrevistas. Espera, ¿tengo que entrevistarte? Sí. Mañana por la mañana en el sitio donde soy más feliz. La floristería de mis padres. A donde me dirijo ahora mismo. Voy a ver cómo van las flores. ¿Quieres que vaya contigo? No, Timothy lo ha pedido. Quiere darle otra perspectiva a la fiesta. ¿Qué ocurre? El catering. No pueden hacerse cargo de más invitados y en un sitio más grande. Estamos en la casilla de salida. Las rosas pequeñas y cómo se complementan los colores. Sí, me encanta cómo están mezclados los colores. Los tamaños de las flores, la altura, la composición. ¿Tienes ojo para esto? Estudié diseño. Cine, luego ciencias políticas y marketing. He estudiado muchas cosas. ¿Y ahora preparas citas? No, no, solo me encargo del marketing. Sí, y tampoco creo que se me dé muy bien. Bueno, si fuéramos buenos en todo a la primera, no sabríamos lo que nos gusta, ¿verdad? Mamá, estos ramos son preciosos. Y los tendremos listos a tiempo si trabajamos duro, como va todo lo demás. No muy bien, ¿conoces un catering que pueda preparar algo rápido? Ya. Hola. Vaya, hola, tú eres… Timothy, ¿te acuerdas de Daniel? Sí, me preguntaba si podría conseguir una entrevista. Espera, dejemos eso aparcado. ¿Puedes llevarle estas a mi padre? Timothy, por aquí, te enseñaré cómo preparamos los ramos. Hola. Hola, perdona, te he visto por la ventana. Iba al centro de adopción. Oye, quería darte las gracias por organizarme una cita tan agradable. Me gustó conocer a alguien con quien poder charlar cómodamente. De nada, me alegro mucho. Entonces, ¿volveréis a veros? Sé que nos dejas elegir la segunda cita, pero ¿tienes alguna sugerencia? El consejo que doy normalmente es no te compliques. No vale con ir solo al cine. Tenéis que hablar también en la segunda cita. ¿Y si cocino para ella? Yo diría que eso es alto riesgo. Debería seguir organizando. El catering ha cancelado a última hora y no sé cómo voy a arreglarlo. Pero, ¿tienes alguna idea para volver a empezar en tu libro? Bueno, utiliza recursos que ya tengas. Ajá. Vale. ¿Te gustan las tortitas? De acuerdo, bien. Aperitivos, tortitas... Y también los canapés. Es un básico en las fiestas de Elizabeth. Es muy poca antelación. Lo sé, pero os pagaremos un 15% más sobre vuestro precio. No es solo el dinero. Es San Valentín. Y nunca antes había tenido una buena razón para celebrarlo. Pero, bueno, Jeremy... Pues que venga. Sí. Y os invitamos a cenar. En el restaurante que elijáis, la noche antes de San Valentín. Y un contrato para la fiesta del año que viene. Está bien, trata hecho. ¿Qué sois? ¿Una paraquita que obtiene lo que necesita con esta adorable rutina? No, nosotros... No, me halaga lo que dices, pero yo solo soy un cliente más. Bueno, contad conmigo, siempre que pueda llevar a Jeremy a la fiesta. Por supuesto, muchas gracias. No hay problema. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hacemos muy buen equipo! Un equipo estupendo, lo sé. Gracias, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, me voy. Tengo mucho, mucho trabajo. Ya, y yo... Pásate a ver a Luna. Prometo que lo haré. Bien. Adiós. Buen trabajo. Vamos a tomarnos un descanso. Y ahora seguimos. Lo hemos hecho. ¡Has venido! No creí que fueras a hacerlo. Bueno, no prometo que vaya a aprender algo, pero quería ver al menos cómo es. Sí, lo hemos conseguido. Ahora vamos a formar un círculo. Buscad una pareja y colocaos como lo hicisteis antes. ¿Qué estás haciendo aquí? Es cosa de Madison. Lleva un tiempo diciéndome que venga. Ah, qué peligro. A Julia le encanta bailar. Vamos allá. Mira y aprende. ¿Estás lista? Aterrorizada. Yo igual. ¿Te animas? Claro. Ya está todo listo para tu próxima cita. ¿Puedes no hablar de trabajo? Sí. Gracias, lo siento. ¿Bailamos? Bailemos, sí. Vale, cambio de pareja. Gracias por el baile. A ti. A ti. Hola. Hola. Buenos días. Hasta que no vengo no recuerdo lo ideal y bonito que es este sitio. Sobre todo por la mañana temprano, los aromas se funden y huele a naturaleza. Vamos, lo he preparado todo. Estupendo. Vale. Ah, bien. Por lo que he visto, esta es siempre tu primera pregunta. ¿Por qué este sitio? Cuando era pequeña me gustaba ver a la gente comprar flores para diferentes ocasiones. Ya sabes, San Valentín, graduaciones, bodas. Todo por amor. Dime, ¿qué pasa con las flores? Creo que las flores hacen lo mismo que el amor. Por un momento lo paran todo. Entras en un sitio y ese pequeño oasis de color te cautiva. Es como enamorarse. Es lo mismo. No puedes dejar de pensar en eso. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué te diste de alta en nuestro servicio? Bueno, esa puedes saltártela y pasar a la siguiente. No, vamos. Había olvidado lo mucho que me gusta bailar. Ya sabes, la fuerza del hombro de alguien cuando apoyas la cabeza. Me gusta volver a sentirlo. Sabes que eso es posible, ¿verdad? Por supuesto. Los clientes lo consiguen a menudo. Para ti, digo. Ya. Vale, siguiente pregunta. Vamos, continúa. Vale. ¿Cuál sería tu cita ideal? Oh, guau. Entonces, Elizabeth vuelve mañana y la fiesta de San Valentín está en marcha para esa noche. Solo tenemos que encontrar algunas parejas más, incluido Henry. Es muy buen tipo. Yo quería mencionar que he actualizado un poco el algoritmo. He encontrado cómo marcar a los que ya han quedado antes. Genial. Eso ayudará mucho. ¿Cómo has...? Espera. ¿Dices que Henry es el de las fotos, el ex de Chloe? Por la en una gran ciudad, un pueblecito. Es cierto, pero he contratado a Henry para que se encargue de las fotos. Quizá debería advertir... ¿Advertir a un cliente de que irá a la misma fiesta que su ex? Elizabeth, hola. Yo pensaba que volvías mañana. Cogí el vuelo anterior. Por la mañana llamé al catering para hacer unas preguntas y me dijeron que no venían. Está bajo control. Has cambiado de sitio. Y sea quien sea ese, Henry se va a encontrar con su ex novia. No necesariamente, verás. Por suerte, nuestro equipo se ha dado cuenta a tiempo. ¿Qué más me he perdido? Así que aprovechaste que no estaba para reorganizar la fiesta. Sin preguntar. Sí, pero no para jugártela. Solo intentaba mejorar algunas cosas a coste cero. Pero te puse a cargo de algo que ya había preparado yo. Cuando vimos que nadie confirmaba porque estaban aburridos de lo mismo, ¿improvisamos? Sin preguntar. No quería molestarte. Y sí, hice algunos cambios. Otras flores, otro lugar, invitando a más gente. ¿A quién? A todos. A todos los clientes, no solo a los que emparejamos. Bueno, pero estarán en la misma habitación. Sabes que nuestros procesos están muy calculados. Vamos a jugar con el elemento sorpresa, el destino, la improvisación. ¿Insinúas que el proceso no es necesario? Para algunas personas no. Entiendo. Creo que si abres tu mente, verás que funciona. Deberías avisar cuanto antes al que vaya a hacer las fotos, que interferirá en la velada de un cliente. Hola, ¿dónde está Luna? Está, está de paseo ahora. Ah. ¿Me estás evitando? No, no. Estoy ocupada. La fiesta, el trabajo y... Sí, te he evitado. Perdona, lo siento. He venido para decirte que tenemos que cancelar lo de las fotos. Resulta que Henry es... El ex de Chloe, lo sé. ¿Lo sabes? Sí, bueno, la llamó y luego me llamó a mí. Es mi cliente. Así que sumó dos más dos y quiso simplificar las cosas. Entiendo. No lo canceles. Hará las fotos con los cachorros y un par de voluntarios con información sobre la adopción. Genial. Pues, si todo el mundo va a ser tan adulto, supongo que... puedo seguir. Espera. Hay algo importante que tengo que contarte. El día que fui a tu oficina y vi ese anuncio enorme con mi cara... Lo siento, fue un error. Lo sé, lo sé. No, está bien. La razón por la que fui era... porque quería quitarme del programa. Quería poder salir contigo. Fui un gallina. Pero insististe en juntarme con Chloe y... Verás, eres un cliente y para actuar de forma profesional... Lo sé, lo sé. Cuando vi lo empeñada que estabas en juntarme con Chloe, entonces... capté la indirecta. Julia, hola. Luna. Aquí estamos. Hola, pequeña. Muy bien, gracias. Aquí tienes. Vale, bueno, creo que... ya está todo en orden, así que... ¿Le has dicho algo sobre mañana por la noche? Bueno, no me ha dado tiempo a tanto. Chloe y yo pensamos que siendo tan reciente y con la presión de San Valentín y ir a esa fiesta no es buena idea. Sinceramente pensamos que es demasiado. Ya veo. Sí, lo entiendo. Así que, bueno... Pues ya está. Cuidaos y... Luna, a ti te veo mañana por la noche. ¿Estás bien? Sí. 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 Hola. ¿Elisabeth no ha venido hoy? Dijo que trabajaría desde casa. ¿Dónde está Timothy? Hoy es la fiesta. Estará ocupado. Lo bueno es que, aunque fue lento, actualice tu cuestionario en el sistema. Bueno, prepárate para la fiesta. Tengo que ir a ver a mis padres. Sí, enseguida acabo. Aquí tiene. Gracias y vuelva pronto. Hola, cariño. Lo conseguimos. Vaya, estas flores son increíbles. Venía con intención de ayudaros a terminar, pero os veo muy descansados. Julia, tu madre dice que le contaste el secreto que me prometiste no decir. Pero los dos... No hagas caso. Está de broma. Para, Art. Tenía razón. Teníamos que abrirnos un poco más con el otro. Y estábamos... Siendo unos cabezotas. Y admitimos que necesitábamos ayuda. Espera, espera. ¿Estáis diciendo que por fin habéis estado con alguien? Madre mía. ¿Y quién es ese unicornio? Soy yo. Estoy aquí. ¿Timothy? Sí. Llamé a Elizabeth hace una hora. Y ha sido muy amable. Y me quedaré hasta que encontréis a otro para marketing. Incluso me invitó a la fiesta. Pues, bueno. Para ser alguien que odia los cambios, está llena de sorpresas. Sí. Estaba claro que no se me daba bien ese trabajo. Me gusta trabajar con las manos. Y tiene buen ojo para esto. Sí. Yo las llevo al coche. Bien. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, cariño? ¿Va todo bien? Digamos que lo que pensé que sería mi gran éxito ha pasado a ser una cadena de errores. Patético. Así son los negocios. Ya sabes que cuando llegas a lo más alto, el éxito y la derrota son dos caras de la misma moneda. Pero todo se puede arreglar de algún modo. Sí. A veces. Esta ha sido la peor charla que me habéis dado nunca. Lo siento. Mira, tan solo puedes hacerlo lo mejor posible. El resto es mantener la cabeza alta. Muy bien. Entonces, ¿os veo esta noche? Nos vemos, cariño. Vale. Saldrá genial. Hasta luego. Va a ser una noche inolvidable. Estáis maravillosamente elegantes. Todos deberían arreglarse tan bien como nosotros. Elizabeth. Estáis geniales. Ni siquiera reconozco la fiesta. Aún no he probado la comida, pero estoy más que impresionada con este magnífico sitio. Gracias. Escucha, en cuanto a Daniel... Ya he hablado con Timothy. Dice que el periodista de Portland solo le hará una o dos preguntas. Daniel ha decidido no venir esta noche. Ya veo. En mi defensa diré que le encontramos pareja, pero se ha negado a venir a la fiesta. Sí, sí, sí. Estoy ahí para mí. Estando en París, llegué a la conclusión de que estaba lista para dar un paso atrás. Entonces vine, todo estaba distinto y... De verdad, solo quería probar que podemos cambiar a mejor. Querida, hay que diferenciar si algo es duro porque es diferente o porque es mejor. Yo sé que he ido muy rápido y algunas cosas no han salido bien del todo. Perdón, creo que has recibido una alerta y tengo... ¿Nos dejas un minuto? Es sobre tu perfil actualizado. ¿Cómo es posible? ¿Un 100% de afinidad? Estaba actualizando el algoritmo y... ¿Emparejada con un cliente? No. ¿Sientes algo por Dani? Sí. Hola. Elizabeth, es perfecto. Gracias. Julia, sienta bien alejarse de la pelea. Hola, Colin. Enhorabuena por tu trabajo. Oh, gracias. Esta fiesta es distinta de la del año pasado, ¿no? Sí. No sabía lo importantes que eran los detalles para Elizabeth. A ella no le importan. Me importan a mí. Te diré una cosa. Los dos trabajamos en el Hotel Clinton, en la universidad, hace más de 30 años. Nos saltamos el turno y nos colamos en la fiesta. Trabajaba en otro departamento y no sabía que vendría. Pero cuando la vi, supe que estábamos... Bueno... A partir de entonces, solo tuve ojos para ella. Se os ven muy felices. Por parejas como vosotros o mis padres, quería hacer una fiesta más grande y mejor. Y creo que eso siente Lisa ahora mismo. Aquella noche comimos canapés de Shemartan y pensamos que era lo mejor que habíamos comido nunca. Después, le mandé un ramo de rosas rojas y... Gipsófila. No dábamos una fiesta al año, era... Era la misma fiesta siempre. No te castigues más, ¿vale? Mi mujer y yo... Estamos aprendiendo cosas nuevas. ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta de que estamos demasiado elegantes para estar aquí metidos. Así que... ¿Vamos? De acuerdo. Voy enseguida. Vale. Hola a todos. Quiero daros la bienvenida con un brindis. Como habréis visto, este año hemos cambiado algunas cosas. Nadie estaría aquí esta noche si no fuera por los esfuerzos de Elizabeth Johnson. Durante años ha unido a parejas aquí, en Portland. Así que en su honor me gustaría que todas las parejas presentes os acerquéis y brindéis conmigo. Por ti. ¡Salud! ¡Salud! Sí. Es una fiesta magnífica. ¡Qué bonito! Muy bien. ¡Vienza la música! Bueno, como te iba haciendo. ¡Muy bien! ¡Estos sonidos! ¡Vamos! 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 ¡Feliz San Valentín! Espero que no te haya molestado lo que he dicho. No, en absoluto. No entendí que sabías lo que hacías. Al menos debí decirte por qué era tan rígida. Tendría que haberte lo contado todo. ¡Oh! Mira qué fiesta. Es la mejor que hemos dado en años. Ofrecemos un servicio de citas y aquí hay gente con mucha afinidad. Mira a tu alrededor. Es bonito verlo. Me encantaría nombrarte directora de la empresa. Colin ha apoyado mis sueños durante muchos años. Ha llegado la hora de ir a París y apoyarlo a él. Aceptaré encantada. Hablaremos el lunes. Y tú ve a por él. Hola. Mira qué cosita tan adorable. Ah, qué bonita. Es preciosa. No sabía que te gustaran los gatos. De hecho, estoy tan sorprendida como tú. Mira, creo que ha llegado mi sorpresa. Hola, luna. Hola, preciosa. Creo que estoy decidida. ¿Con quién hablo para los papeles de adopción? Puedo ayudarte. Daniel, hola. Hola. ¿Dónde está Chloe? Creo que está bailando. Cuanto más hablábamos, más claro veíamos que nos gusta la idea de abrir nuestras vidas a alguien nuevo, pero no con el otro. Entonces, ¿a qué has venido? He venido por ti. No he dejado de pensar en ti, en tu trabajo y en cuál sería nuestra puntuación con tu algoritmo. Un cuarenta y ocho por ciento. ¡Au! Lo miré después de tu primera cita con René, por casualidad. Un cuarenta y ocho por ciento. Es brutal. Y resulta que mi perfil era de hace cinco años. Lo que quería entonces era distinto. Creo que necesitaba ser capaz de construir una vida yo sola antes de compartirla con nadie. ¿Lo hiciste? Sí, Luna y yo daremos los mejores paseos. Es que me encanta mi vida y me daba miedo que si entraba alguien... ¿Cambiaría demasiado? Yo igual, pero creo que nos equivocamos. Cien por cien. Eso es una locura. No. Es nuestra puntuación. Cuando volví a hacer el cuestionario, cien por cien, estoy... asustada. Yo también. ¿Aún con miedo te atreves a hacerlo? Sí. Sí. Me da mucho menos miedo que hace unos segundos. A mí también. Es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!